El comercio y turismo es fundamental. El inicio del proceso de vacunación, eso nos da certidumbre de cara a la reapertura de muchos sectores que ahora mismo están cerrados, particularmente el turismo, pero también la hostelería o el comercio, que son los que están sufriendo las principales restricciones. Y, por lo tanto, la certeza que necesitamos en esa distribución es clave, como digo, para tener un horizonte, para poder planificar la reapertura de los sectores y la reactivación. Y, desde luego, el Gobierno de España trabajará de la mano de la Comisión Europea para que se cumplan los compromisos de producción y entrega, tal y como aparecen efectivamente las negociaciones que se han mantenido.